¡Suscríbete al canal! Y en un día que valoramos doble su asistencia por el calor que hace en la Ciudad de Buenos Aires. Así que gracias a Vea Cultura, Impulso Cultural. En este año la consigna son 40 años de democracia. Y estamos acá con Pame Stupia, la invitada con la que vamos a charlar de todo. Yo había dejado en redes un sticker de preguntas y tengo muchas preguntas de fanáticos de Pamela y de todo su trabajo. Y además ustedes, algunos, no todos, pero sí al final de la charla va a haber un espacio para que ustedes puedan preguntar. Pero vamos a hacer un recorrido por el trabajo de Pamela. Y bueno, primero bienvenida. Bueno, súper contenta de estar acá. Gracias a todos los que vinieron con el calor, con el show de Lali, con todo lo que había hoy. Gracias por venir y gracias por invitarme. Bueno, si la tenemos que definir a Pamela, figura youtuber. Sé que viendo algunas entrevistas hace cinco años aproximadamente tenías como un reparo con esta etiqueta. Es periodista y es escritora. Y para empezar quería preguntarte, bueno, ¿cómo te sentís hoy con esta definición de youtuber? Para empezar a hablar un poco del trabajo entre redes, el periodismo, el pase y también lo democrático de las redes, un poco. En realidad nunca tuve problemas con la palabra en sí, sino con la forma en la que se toma la palabra, ¿no? A mí me encanta lo que hago en redes. Yo abrí mi canal de YouTube, el primero, porque ahora tengo tres, el primero hace diez años ya. Y lo sigo teniendo, así que no reniego de eso para nada. La mayoría de la gente que me conoció, me conoció por estos videos. Después llegaron a los libros. Todavía me sigo entusiasmando haciendo los videos. Es algo que me gusta, que me divierte un montón. Pero sí, muchas veces se dice esta palabra, se dice youtuber como, no sé, se hace como un paralelismo de que a lo mejor no trabajás o que es una pavada. Y la verdad que tiene un montón de trabajo detrás. Y a mí, siendo periodista, yo siempre lo viví como tener mi propio medio donde hacer lo que yo quiero, hablar de lo que yo quiero, tocar los temas que tengo ganas de tocar. Si hoy quiero hablar de libros, hablar de libros, otro día de belleza. Así que nada, lo sigo disfrutando un montón. No tengo problema con la palabra, es como que soy todo, soy escritora, soy youtuber, soy periodista. Cuando te vas de viaje, ¿qué pones en el formulario de profesión? Y creo que siempre termino poniendo periodista porque es como fue la primera y quedó. Como que lo primero que se me ocurre en la cabeza es poner eso. Pero bueno, esto va muy de la mano. ¿Y crees que cambió un poco esa percepción del lado de afuera de lo que implica ser youtuber? Además es como la profesión, pienso, de los más jóvenes. Cuando le preguntás qué quieres ser cuando seas grande, nos vamos a quedar sin público porque todos quieren ser youtuber. No, depende, depende. A lo mejor para la gente más grande sí es como una pavada, les parece como que es una pavada. Pero bueno, yo siempre igual lo hice más por gusto, o sea, yo no lo tomo como una profesión, la verdad. Para mí es algo que hago porque me divierte, que lo empecé a hacer porque me divertía. Yo cuando era chiquita jugaba que tenía un programa de radio. Estaba hablando, viste que antes te dije que era buena para el habla. Bueno, me grababa y hablaba, hablaba, hablaba de los temas que quería. Entonces como que esto es lo mismo que ser cuando era chiquita, es como un juego para mí. Totalmente, es como tener tu propio medio y poder hacer lo que querés. Y además con la formación de periodista para quien quiera. No, y además lo que está buenísimo es el feedback que vos, a ver, yo trabajé en medios gráficos como 10 años y vos no tenés feedback de la gente, vos escribís una nota, la nota se publica en la revista, el diario que sea, el portal que sea, y vos nunca te enterás de lo que dice la gente, tampoco la gente te habla vos, como que a lo mejor comenta algo de la nota en sí, pero es que te da un feedback puntual de lo que vos estás contando. Entonces está buenísimo porque tenés una forma de ver qué piensa la gente y también de relacionarte. Sí, te iba a preguntar, voy a ir mezclando todo el orden que preparé como siempre, pero en tu libro, el de Etapa Azul, a ver, ayúdame con el nombre, el de Santi. Sí, el de Santi. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Empieza el libro agradeciendo como a tus fans y diciendo que les traes ese libro por todo lo que te lo pidieron en redes sociales y en las firmas de libros, ¿no? Entonces también pensaba un poco en esto de lo democrático de las redes, en cómo también vas escribiendo una especie de escritura que es on demand, de alguna manera, no solo desde las editoriales, sino desde la gente que te va pidiendo que quiere saber cómo sigue esa historia. Porque un poco cuando yo decía que puse el sticker de preguntas, las preguntas no eran tanto sobre vos, Pamela, escritora, periodista, sino sobre los personajes y los libros. Y eso me parece alucinante, que las redes puedan generar esas ganas de leer en los demás y esas ganas de saber cómo sigue la historia, ¿no?, de alguna manera. Sí, además, muchas veces cuando están leyendo me van contando, me dicen, estoy en el capítulo 10, te quiero matar, cuando te vea te agarro, te corto la cabeza, ay, estoy con el capítulo tal, lloré. Y eso está buenísimo porque, de otra manera, vos no sabés, porque uno escribe un libro y no sabe qué puede generar, porque genera cosas diferentes en todas las personas, porque tiene que ver con las cosas que uno vivió. A lo mejor yo leo un libro y a mí me conmueve y vos lo leés y no te pasa. Entonces, está buenísimo porque a lo mejor yo escribo una escena pensando en que se van a sentir de determinada manera. Y está bárbaro saber qué escena les gustó, qué personaje les divirtió. Y todo eso a mí me lo van contando siempre en redes o en las firmas de libros. Y yo pienso, ¿cómo hará un autor que no tiene redes sociales? Como para tener toda esa información que está buenísima, que además es muy motivadora para la hora de escribir. Claro, vos a la hora de escribir pensás en todo lo que, digamos, los lectores quieren o tienen ganas de que suceda y cómo te manejás con eso y lo que vos querés escribir. Bueno, depende. A veces quieren cosas que no se pueden hacer. A veces quieren... Bueno, en una de mis, en mi primera saga... Como una especie de elige tu propia aventura. Claro, no, porque a veces no se puede, ¿viste? Un personaje queda raro que haga lo que ellos quieren. Porque a veces se alucinan, deliran, shippean cosas raras. Shippean cosas que yo no pensé, ya no las puedo entender. En el segundo libro como texto cambio todo. No puedo. Pero, por ejemplo, en mi saga 14-7 había dos personajes que yo los había pensado como amigos. Y, bueno, cuando salió el primer libro todo el mundo me empezó a decir, no, que esta pareja, esta pareja, esta pareja. Y, bueno, se las regalé porque se podía. Pero está buenísimo. Es divertido también cuando te piden cosas que son imposibles. O a veces, cuando es una saga, te dicen algo de algún personaje y vos sabés lo que va a pasar en el libro 3 y como que te da risa que no saben lo que va a pasar. Es divertido. A mí me encanta. ¿Te imaginabas escritora? Digo, alguna vez que empezaste, estudiaste periodismo y empezaste con los videos un poco más tarde, pero te imaginabas con esta cantidad de libros. Tiene 11 libros publicados. Pamela ya con 39 años y, bueno, otro que está ahí en el horno del cual vamos a hablar porque me mataron a preguntas sobre él y es un público ávido de información. Quieren saber cómo sigue la cosa. Aparte presionan. Sí. Y gente complicada a veces. ¿Qué me habías preguntado? Bueno, sí, te imaginabas... Ah, eh... ¿Te auto percibís escritora? Sí, yo sí, yo soy escritora. Pero digo, los últimos años a lo mejor no. Sí cuando era más chiquita. No es que me puse a pensar, ay, quiero ser escritora, pero sí leía un montón y me gustaba mucho escribir. Escribía, no sé, cuentitos o cosas que se me ocurrían. Me acuerdo que una vez, siempre lo cuento esto, una vez le escribí un cuento para el Día de la Madre, le regalé a mi mamá un cuento que le escribí. Siempre me gustó escribir. De hecho, por eso también estudié periodismo. Me gustaba mucho hablar y me gustaba mucho escribir. Le dije, vamos por acá. Pero no lo estaba esperando, la verdad. Fue algo como más que me encontró a mí que yo lo haya buscado. Pero me encanta. Es lo que más me gusta hacer. ¿Te gusta más escribir que la parte de hacer videos? Sí, porque lo de hacer videos es como algo más efímero. El libro es algo con lo que vos convivís durante un montón de tiempo, mientras lo planeás, lo escribís. Es un proceso muy largo. Por ejemplo, este libro del cual te pedían que me hagas preguntas, yo lo tengo en la cabeza de 2019 y mirá todo el tiempo que pasó en el medio y ese libro todavía no existía porque no lo había escrito, pero viene estando en mi cabeza hace un montón de tiempo. Entonces, es como un proceso muy largo. Los videos no, es algo como más diversión del momento y el periodismo me encanta, siempre me gustó, lo disfruté mucho porque también siempre trabajé en medios gráficos, así que siempre fue escribir. Pero siempre me gustó todo, la parte de hacer coberturas. Yo solía viajar mucho a hacer coberturas de eventos, de tecnología. Siempre tuve la suerte de hacer todas las cosas que me gustaban. Está bueno porque es como bien amplio tu público, si bien también hay muchas chicas jóvenes, es muy amplio y es muy amplio lo que haces, ¿no? Porque uno quizás si estudia periodismo o en los medios tradicionales te hacen como etiquetarte, quedarte en un... Bueno, soy periodista de tal cosa, hago tal cosa, vos hacías tecnología, ¿no? Sí, y siempre que me surgía un trabajo era relacionado a tecnología. Después en algún momento escribía para una revista, que era una revista de interés general, pero siempre me llamaban para la sección de tecnología y a mí me gustaba porque en realidad soy bastante curiosa, entonces investigaba un montón y me divertía, pero no había caído ahí por elección propia. Fue mi primer trabajo y entonces ya después todos los demás que siguieron me encasillaron ahí. Por eso lo que te digo de que el canal, en cierta manera, yo puedo siempre hacer lo que tengo ganas, ¿entendés? Si mañana quiero cambiar, por supuesto que siempre prestando atención a lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero no estoy obligada a estar siempre en el mismo lugar. O sea que hay un espacio ahí para inspirarte, crear y ver, sentir un poco lo que vos también, hacia dónde tenés ganas de ir. Si alguien no conoce de los presentes acá el trabajo de Pamela, ella tiene tres canales abiertos, no uno, tres. Empezó con Fashion Diaries, que es el canal principal, por eso te arrancaste en YouTube. Toda esa información que voy a repetir este dato, me la pasó una fan de Pame, porque también pasa esto, o sea, tiene un público muy fiel y cuando yo contaba en mis redes que la iba a entrevistar, vino la productora, está sentada entre ustedes, es una fanática, y me vino a contar con lujo de detalles y un amor tremendo todo lo que hacía Pamela, me dijo hace esto, hace lo otro, me trajo los libros y te seguía de una manera que era conmovedor, o sea, que haber logrado eso es algo que vos también alimentás, ¿no? Y que, ¿cómo lo llevas? Porque es un trabajo aparte, además, en la interacción. No, es como cuando vos tenés amigos, no te genera trabajo juntarte con un amigo. A ver, hay gente que te sigue en redes, a mí hay gente que me sigue desde hace muchos años, que a lo mejor tenían 12 años y hoy tienen 18, o no sé. Entonces, yo recién llegué y saludé y me sé el nombre de todas las que saludé, hablamos, le dije, ah, nos vimos en tal momento. Más allá de que yo tengo muy buena memoria, son personas que están hace un montón de tiempo, con las que interactuás todo el tiempo y ya las conozco. Van a las firmas, entonces sé cosas de su vida, si termina el colegio a lo mejor sé que están estudiando ahora. O sea, entonces no es una cosa que se da sola. Y siempre fueron muy así, muy buena onda. Buena onda y te siguen a dos padres. Y me da impresión también a veces cuando tienen algún tema y te quieren... Las vas a tener que invitar si te casás o algo de... Sí, 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 sí. A la fiesta. Pame FD, ahí ella sube libros, reseñas, novedades literarias, etc. Y Flashpackers Club, que es el canal de viajes. O sea, ¿cómo vas a ir con tres canales? Sí, te voy a decir una infidencia. El de Flashpackers fue idea de mi novio que está por ahí, no lo estoy viendo en este momento. También compartís con uno de esos... Dijo que iba a editar los videos él, no, editó. Tengo tres ahora editados, los terminé editando siempre yo. Pero yo soy muy responsable. Yo ya si digo que un día tengo video, me presiono. Pero no, me gusta. A ver, la parte de grabar me divierte más que la de editar. Pero ahora edito re rápido ya. ¿Qué programas has? Final Cut. Bien. Bueno, no, porque hay que mantener tres canales con la interacción, el contenido, más allá de que te gusta y que es algo que da placer también. ¿Cómo algo que te da placer, cuando se convierte en trabajo, cómo llevar eso, no? Obviamente que es mucho mejor que algo que no te guste. Sí, pero yo lo pienso como si fueran notas periodísticas. Bueno, hoy voy a hacer un video de, no sé, libros de romance o tal cosa. Bueno, así es mejor. Así es mejor todo con... Claro, lo vas pensando... Sí, yo siempre trato de que tengan... Tenés una rutina, todos los días haces algo, lo vas pensando... No, 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 a veces me hago la que voy a grabar muchos videos rápido, o sea, muchos videos para tener y después no grabo más, entonces tuvo todo eso y después tengo que volver. Pero más o menos, porque como todo lo que hago me tengo que organizar yo, a veces, por ejemplo, ahora cuando estaba allá tenía que entregar este libro, dejé todas las otras cosas, que no está bueno, pero bueno, a veces no se puede. No, y además, digo, también para leer y para escribir, sobre todo, como ese tiempo, digo, dividís... Sos muy organizada, sos más de las ganas... Yo tengo un tema claro, tengo un tema que cuando no... Tengo que tener ganas para escribir. Si no, es como que no, no... Es como que yo quiero disfrutarlo, en realidad, me parece que es eso. Entonces siempre trato de escribir cuando tengo ganas. Lo que pasa que a veces tengo que ya estoy... ¿Qué fechas para entregar? Ahora con el mundial, ¿sabés qué? No escribí, tenía que escribir en noviembre, diciembre, chicos, no escribí nada. Claro, llegó enero y ahí tuve que escribir todos los días, no importaba si tenía ganas o no tenía ganas. Pero siempre trato de hacerlo cuando tengo ganas. A la mañana estoy como más inspirada que a la tarde. Pero bueno, nada. ¿Necesitas alguna escena, como esta es una pregunta muy típica que le hacen a quienes escriben, ¿no? Que no sé si existe esto, porque uno medio que escribe cuando puede, pero necesitas algún tipo de situación para escribir, además de tiempo, ganas. No, no, necesito que no haya cosas desordenadas. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo y hay, por ejemplo, algo así, y hay platos, cosas para lavar, me pongo nerviosa, no, no puedo. Entonces ahora ya opté por irme al escritorio que tengo pared, enfrente, siempre ordenada la pared. Entonces ahí le das pared. Si no me paraba, poné a hacerme cosas. Pared blanca y... Así que me siento mate, fundamental, y ahí voy. ¿Y alguien te ayuda con todo esto? Tu novio dijiste que intentó en el canal de viajes, pero... No, no intentó, él sabía que... Ni siquiera intentó. Él sabía que él es de Capricornio, yo soy de Virgo, lo voy a terminar haciendo yo, me parece. Pero igual con los libros me ayuda un montón, porque es como... A ver, él es como muy... O sea que hace todo sola. Es muy creativo. Todo esto. Tiene muchas ideas raras. Entonces a veces yo estoy con un libro y le digo, escucha, me tengo esta situación, ¿qué puede pasar? Y él me tira muy buenas ideas. Bien. Así que eso es en lo que más me ayuda. Pero después haces todo vos. No solo editar... Sí, sí, bueno, él tiene su trabajo, tampoco por él le vamos a hacer quemar el mío. No, no, no sé. Quizás tenés secretario. Bueno, o sea, es un montón de trabajo. Ya me lo contás y me agoté yo. Es un montón, pero... Bueno, pero si uno no se aburre, hay que hacer cosas. Hay que hacer. Son muy... Sí, sí. Sos de hacer muchas cosas y con muchas ganas. Bueno, tiene 11 libros publicados, decíamos. La saga 14 barra 17, que son cuatro libros. Amistades imperfectas. De esta también quería hablar. Son tres libros de Zoe, Starley y Santi. Me gustó mucho... Santi es cuando te vas. Santi es cuando te vas. Y me gustó mucho, investigando un poco lo que haces con la música. Porque me parece que cada uno de estos libros contiene una playlist. Para cada capítulo tiene una canción. Está situado en los 90, ¿no? Yo me volví loca cuando hice... Ahora me vuelvo loca que tengo 41. Y imagínate, si leía eso a los 12 y me hacías descubrir esa música. ¿Cómo se te ocurrió y cuál es tu relación con la música? Porque armé las playlists en Spotify, de hecho. Son buenas, ¿viste? Sí. Bueno. Los 90. Yo venía de escribir 14 barra 7, que es una saga que tiene un poco de fantasía. Porque si bien transcurre en Buenos Aires y trata de cuatro chicas que tienen poderes. A mí me daba la sensación cuando empecé a escribir Starley y Zoe, que esos libros se publicaron en simultáneo. Bueno, me parecía que le faltaba algo como de color al libro, que era como muy plano. Entonces dije, bueno, voy a pensar en alguna ambientación que esté buena. Pero yo quería que transcurriera también en Buenos Aires. Entonces dije, bueno, los 90. Yo crecí en los 90. Es una época que a mí me encantó todo lo que es moda, música y todo. Los 90, la verdad, va mejor. Es buenísimo. Entonces dije, bueno, lo voy a inventar en los 90. A pesar de que a lo mejor no toda la gente que lo leía se acordaba de los 90. Entonces me pareció que la música de esa época era... A ver, hay un montón de artistas que a lo mejor no trabajan más, pero que sí son muy conocidos todavía. Entonces me parecía que estaba bueno incluirlo porque le iba a dar un marco y que iba a ayudar un poco en la ambientación. Y después lo que me empezó a pasar es que, sobre todo con Starley y Zoe, que ya salieron hace más tiempo y los lectores eran más chicos, me empezó a pasar que me decían que ponían la música y iban los padres y les preguntaban, ¿por qué estás escuchando eso? No entiendo qué hacen mis hijos de 12 escuchando a Lani Morissette. Pero estaban contentos, estaban contentos. Bueno, las playlists están buenísimas. Y nada, y se me ocurrió que podía poner una canción para que el que tuviera ganas, mientras estuviera escuchando ese capítulo, pudiera escucharla, leyendo ese capítulo, pudiera escuchar la canción. Son todas canciones de los 90. Starley tiene más canciones en inglés porque ella es de Estados Unidos. Zoe tiene más canciones en español. Y cuando te vas, que salió unos años después... Ese es como el cassette para llorar que uno se ponía en los 90. Yo tenía un cassette que era de engachado. Me compilaba para llorar cuando estabas mal por algún chico. Y me acordé de ese momento. Y como que dije, qué espectacular. Tener un libro que te trae la lista y te lloras todos los capítulos y sufrís con el personaje. Bueno, algunas personas me decían que lo escuchaban en el momento. Otros me decían que primero leían el capítulo y después miraban capaz el video en YouTube. Pero tenés ahí Britney y todo. Backstreet Boys, tuve que poner que yo a mí los Backstreet Boys no, yo era más Tim Hanson. Pero bueno, puse los Backstreet Boys, todo. Motley Crue incluso. Y bueno, porque cuando te vas tiene otro tipo de música, porque traté de buscar bandas que le gustaban al personaje y canciones que lo representaban a él, que es como muy melancólico y todo eso. Y quedó buenísimo. All Surprises de Radiohead también. Temazos, temazos. Así que los padres y los hijos van a poder disfrutar también del libro. Digo, todo el mundo. Porque eso me parece como para la educación musical, incluso de los más chicos de otras décadas, me parece espectacular. Y aparte tiene variadito, porque tiene Hanson Rose y después tiene Britney. Bon Jovi. Bon Jovi. Cristian Castro. Luismi. Luismi, muy bien. Sí, sí, está variado. Me encantó. Bueno, así que busquen después las playlists. Quería hablar sobre también las firmas de libros. Que el año pasado tu firma de libros fue como la más importante, la más convocante en la Feria del Libro. ¿Cómo hubo lectores que vinieron de todo el país? Volviendo a esto de tu fandom, ¿cómo vivís esos momentos? ¿Hubo alguno de siete horas, puede ser? Sí, creo que arrancó a las tres y me fui ya, había cerrado las ferias. Creo que cerró a las diez. A mí me encanta. Yo te digo, en un momento venían y me dijeron, pa' me son las ocho. Y dije, ¿qué? Para mí estaba así a una hora. A mí me encanta. Yo la paso bárbaro en las firmas. A la mayoría de la gente la conozco. Si no, me hacen alguna referencia de, ay, yo te escribí por Instagram y siempre me acuerdo. Me encanta. Me super recarga de energía. Siempre vuelvo a mi casa de muy buen humor. Me llevan cartitas que después las leo. Me encanta. Además, siempre aprovecho para preguntarles. Como siempre, las firmas son cuando salió algún libro. Y, bueno, les pregunto a ver qué personaje les gustó más o qué cena les gustó más. Y me encanta. Porque vos estás muy a ciegas cuando escribís un libro. No sabes qué puede generar, como te decía antes. Entonces, siempre aprovecho las firmas para eso. Y lo que es la feria del libro en particular, siempre viene un montón de gente del interior. Entonces, son mis firmas favoritas. Porque viene mucha gente y hay una energía súper linda. Y, aparte, a mí me encanta la feria del libro. Yo iba cuando era chiquita, me llevaba mi mamá siempre. Entonces, como que me emociona un montón estar ahí. ¿Te imaginas tus libros llevados a serie? Sí, sí, sí. Porque yo es lo primero que pensé cuando... Tengo dos cosas que me encantaría que sucedan. En primer lugar, esa. Y otra, que se publique alguno en otro idioma. Que eso también sería como rey. ¿Por qué no pidámoselo al algoritmo? Bueno, una vez hicieron... Porque yo esta gente es... Una vez hicieron un hashtag TT Global, metieron, pidiendo 14-7 a Netflix, pero no hubo quórum. Hay que convocar a todos tus trolls y a todos tus fandoms. Son verdaderos. Son verdaderos a que presionemos para que esto suceda. Bueno, vamos a hablar de lo que la gente está esperando, que es tu próximo libro. Recibí la pregunta de Daft. Me preguntan qué significa. No, bueno, a veces ya preguntan... No se puede, chicos. No se puede decir todo. Esto ya quieren que le tires el título. Para eso dice, la tirás rápido, se despista. No, a ver. Es algo que tiene que ver con el título, pero no es una sigla. O sea, no es que tiene palabras que empiezan con esas letras. Es algo importante. Va a transcurrir en Nueva York, ¿no? Eso es lo que sabemos. Sabemos, sabemos el nombre. Bueno, Daft, que no lo va... Si ustedes quizás le aplauden mucho. Hacemos algo hoy para que tire un dato más. No sé, ustedes ya saben cómo funciona. Ya saben cómo funciona esto. No sé. Yo tengo acá las preguntas que dejaron tus fans para que después puedan también preguntarte. Dice, ¿por qué Stupia X Queen? Stupia X Queen preguntó, ¿por qué cuando hace una firma de libros siempre tiene miedo de que no haya nadie? Ah, porque puede pasar. ¿Te enteraste de esa señora? Una señora, igual tuvo final feliz la situación. La señora fue su firma de libros y no fue nadie literal. Creo que fue en Estados Unidos esto. Y dijo, bueno, subí una foto de ella sola, con los libros. ¿Te pasa eso? Yo me muero. Bueno, y nada, lo tuiteó. Dijo, bueno, hoy tuve mi primera firma y no fue nadie. Y ¿sabés quién le respondió? Stephen King. Me voy a muer. Te imaginas, te responde Stephen King. Que no fue nadie a tu firma, pero te responde Stephen King. Está bueno también. Ya ganaste. Claro. No es mal que por bien no venga. Una rebrosa. Los que no vinieron, no vinieron, mirá quién me contestó. Y varios autores así de renombre. Así que bueno, chicos, si no va nadie a lo mejor pasa algo bueno. Por ahí se puede pasar algo bueno. Claro. Te llaman del exterior. Bueno, quieren que adelante salgo de Daft, básicamente. Bueno, a ver, lo que les puedo contar de Daft. Esto es un new adult. Un new adult es lo que está entre el juvenil y el adulto. Bueno, lo puede leer gente de cualquier edad, me parece. No alguien de 8 años, porque tiene una trama así como complicada. Pero sí lo puede leer alguien de 14, alguien de 68 años. Lo puede leer todo el mundo y a todo el mundo le va a gustar. Yo digo que es fantasía contemporánea, pero no es tan fantasía. Es como más realismo mágico, me parece. Porque tenemos un contexto contemporáneo. Tenemos un personaje de 27 años. Que bueno, a este personaje le pasa algo que es imposible que suceda. Entonces, esa es la beta de fantasía que tiene el libro. Pero todo lo que sucede a su alrededor es real. Él va a levantar mañana, va a trabajar, trabajar en una agencia de marketing. Pero todo, no está muy entusiasmado con su vida. Digamos que él esperaba que su vida fuese distinta a esa altura de la vida. Sí que está como medio bajón. Y no les puedo contar. Pero le pasa algo que ustedes cuando sepan lo que les pasa, cuando ustedes lean la sinopsis van a decir, nunca pensé esto, pero está muy bueno. ¿Por qué Nueva York? Bueno, casi todos mis libros transcurren acá, en Argentina, en Buenos Aires, 14-7 y Amistades Imperfectas. Bueno, cuando te vas, no, porque el personaje está en otra ciudad, está en Barcelona. Claro. Porque se fue a vivir a Barcelona. Pero, salvo Hoppendag, que es un mundo ficticio, todos los demás libros transcurren en Buenos Aires. Y dije, pame, es hora de soltar. También que quieras mucho a Buenos Aires, pero vamos a elegir otra ciudad. Y Nueva York es una ciudad que me encanta. De paso viajamos y de paso el canal de viajes. Ya que estamos, viajamos, sí. Pero bueno, Nueva York es una ciudad que me encanta, que conozco, entonces me pareció que era divertido. Y es una ciudad que siempre, siempre gusta una película, un libro que está inventado en Nueva York, tiene como un cierto color. Así que por eso lo elegí. Bien, acá pregunta Brenda 9077. ¿Qué consejos le darías a las escritoras novatas? Usó esa palabra, novatas. Bueno, lo mejor para mí es que intenten escribir todos los días un poquito, por más que sea, no sé, un párrafo, y leer. Leer es súper importante, porque leer te abre la cabeza, te aporta vocabulario, te ayuda a después armar estructura de tu propia historia, aunque no tenga nada que ver con el libro que estás leyendo. Así que para mí leer es casi tan importante como escribir todos los días, para agarrar ritmo. Hablando de leer, ¿estás leyendo algo ahora o qué estás leyendo? Ahora estoy leyendo, estoy por terminar, Experimento de Amor en Nueva York, Belén a armas, un romance muy divertido, tipo romcom. Está muy bueno. Ya había leído el primero, que Farsa de Amor era española, seguro alguno por acá lo leyó. Y ahora estoy con ese, me transcurre Nueva York también. ¿Cómo venís? Como lectora, ¿qué dirías? Que sos una lectora, como lees varios libros a la vez, abandonás hasta que no terminás, aunque no te gusta, seguís. ¿Cómo sos como lectora? No, si no me estoy enganchada, lo dejo y lo agarro después en otro momento, porque a veces pasa que, por ejemplo, yo siempre cuento con Cazadores de Sombras, que el primer libro lo había abandonado, y después lo retomé y me esforcé un montón, no tenía muchas ganas, lo seguí y amo esa saga ahora. Entonces, nada, a veces lo dejo y lo tomo de vuelta, me da más ganas. Después como lectora, no suelo leer muchos al mismo tiempo. A veces como tengo un club de lectura y tenemos un libro que elegimos todos los meses, ¿qué momento hace todo? Tenemos que hacer un debate y no lo hicimos, no llegamos. Bueno, nada, como tengo ese club de lectura y no quiero leer el libro ese muy rápido, entonces casi siempre el del club de lectura lo tengo y voy agarrando de a poquito y leo otros. ¿El club de lectura lo propones vos? A veces hago una encuesta y ahí eligen entre varias opciones. Bien, ¿y sos de prestar libros? ¿O no devolver? No, 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 a gente le presto a mi amiga Flor, que sé que los cuida, y a mi hermana y a mi mamá. Bueno, después no me han devuelto libros. Hay gente que me ha robado libros, entonces no, no, no. No se prestan más. Solo a los confiables. Acá RDC Cine preguntó, ¿cuál es su placer culposo literario? Ah, no, pero yo no siento culpa con nada, me gusta, yo te leo todo. Te leo Fantasía Épica, el otro día te estoy leyendo un... No, 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 no tengo. Me gusta todo. Me gustan mucho los romances, me gusta mucho Juvenil, leo Adulto, leo Thriller, leo todo. Bien. ¿Quiénes te recomiendan? ¿O por qué te dejás llevar? Digamos, consultás cuentas de Instagram, algún amigo o amiga lector, libreros... Cuando tenés la idea de leer algo... ¿Ves si te van a leer algo? Y por redes mucho, se ve un montón y está bueno, en TikTok, en Instagram, también en YouTube, sigo varias cuentas. Y después nada, ir a la librería y mirar, me encanta, y encontrar algo y decir, bueno, me compro esto, está bueno, lo quiero leer. Después tengo un montón de libros pendientes en mi biblioteca, así que... Pero es difícil, ¿viste? Cuando tenés muchos, porque como que no sabés para dónde arrancar. Mucha información... Sí, ahora me hice... Ahora me compré un carrito de esos, ¿viste? Los carritos esos con reditas, entonces me puse ahí los que tengo como prioridad. Entonces tengo que ir a mirar algo más chiquito. ¿Seguís comprando libros y acumulando? Siempre, obvio, pero siempre hay uno que compra. Uno falta. Siempre hay uno que falta. Difícil soltar los libros, ¿eh? Sí, ahora me voy a ir a chumear acá. A librerías. Ah, bueno, siempre preguntando por Daft. ¿Y a qué región pertenecen los personajes de 14 barra 7? Preguntó Sofí Piazza. Guillermina... ¡Uh, qué fe es! Bueno, a ver, dígame usted, ¿Guillermina la amarilla? Sí, es verdad, porque ella es como alegre, pero bien. Después tenemos cielo y es de la zona oscura. La mala onda tiene, tremenda. Se pasó para allá. Augusto de la Roja. No, si está como on fire. Bueno, puede ser de los cubos también. Bueno. Franco, de donde esté Guillermina, pues un pollera, va para donde va ella, o sea, que se debe de la amarilla. Bianca, puede ser de la Índigo. No. Azul. ¿Ves todo mal? Bueno, dejamos que respondan ellas. Bianca es de la Azul. ¿Y qué me falta? Tenés como un disco rígido ahí. Mara es de la naranja. Con toda tu historia. Mara es de la naranja y Agustín. Ay, qué difícil. ¿Verd? ¿Verde? No le copa mucho a la naturaleza. No, chico, violeta no. Pero no es. Guada. Guada Ramos preguntó ¿Cuál es el libro que más te costó escribir? ¿Está lloviendo? No. El que más me costó escribir es Daft. Pero no les puedo decir por qué. Pero tuve que hacer mucha investigación. Nunca en la vida tuve que hacer tanta investigación. Ni para la facultad, para el colegio, nada. Ni como periodista. Ni como periodista. Tuve que investigar, ver película documental. Aparte en un mes lo tuve que hacer todo para el Mundial. Vi película documental, entrevistas, investigué y... Bueno, ya casi digo algo, no puedo decir. Pero tuve que investigar mucho. Ya cuando sepan de qué será el libro van a decir ¡Oh, mamelita! Antes de darle lugar a alguien del público si quieren hacer alguna pregunta vayan levantando la mano así elegimos. No sean tímidos, ¿es ahora o nunca? Quería preguntarte, bueno, ¿qué te dieron las redes como para cerrar? ¿Y qué te quitaron? Si es que te quitaron algo. Las redes, en este camino que te sorprendió, digamos, desde que hiciste el primer video hasta hoy con 11 libros, 11 libros después y mucho más por delante. No, quitarme no me quitaron nada, no me quitó nada. Me dio un montón de cosas. Toda esta gente que conocí gracias a las redes. La gente bella. La oportunidad también de escribir. También muchas veces viajé a hacer coberturas o cositas para mi canal. No sé, un montón de cosas. ¿Qué le dirías a alguien que quiere quizás en esto de cuando uno dice bueno, quiero ser youtuber o me quiero dedicar a... Tengo un proyecto, me dio unas ganas de hacer algo. Parece difícil, pero, digamos, empieza con algo, ¿no? Tanto ya sea para escribir como para un canal de YouTube o cualquier cosa que uno quiera hacer. Siempre es importante hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Porque muchas veces me dicen, ay, yo quiero hacer... Quiero escribir un libro, pero la idea que yo tengo no va a gustar a nadie. Vos no sabés, sí. Siempre hay alguien que le va a gustar, siempre hay alguien que no. Entonces, nada, lo más fácil es siempre hacer lo que uno tiene ganas, es lo que a uno le gusta y así uno va a estar entusiasmado para hacerlo, va a tener constancia, lo va a disfrutar y eso siempre lleva a cosas buenas. Cuando vos haces algo contento, con amor, entusiasmado, siempre trae mejores cosas. Y última pregunta de mi parte, por lo menos. ¿Por qué? Me gusta la pregunta siempre por qué leer, ¿no? ¿Por qué dirías que si hay alguien que no se engancha con la lectura, por algún lado entrás... Hoy te hablaba de tus libros que tienen una playlist. Por ejemplo, yo hubiera entrado por la música seguro y además el diseño es muy lindo y por los temas, pero para quien no se está pudiendo enganchar con la lectura, ¿por qué le dirías que está bueno leer? Bueno, siempre hay un libro que hay que saber buscar el tipo de libro que uno le gusta. No es que hay gente que no, no, yo no, a mí no me gusta ningún libro. Eso es porque no te detuviste a buscar, siempre hay un libro que vas a encontrar y leer está buenísimo porque te desconecta de todo porque cuando vos estás mirando una película estás prestando atención igual a tu alrededor pero cuando estás leyendo no porque no podés porque tenés los ojos ocupados ahí, la cabeza ocupada ahí porque te tenés que concentrar que lo hacés sin darte cuenta en realidad porque más si el libro te está gustando no te das cuenta pero te obliga a desconectarte de todo. No podés estar leyendo y al mismo tiempo pensando en ay tengo que ir a comprar un kilo de papa en la verdulería. Entonces está buenísimo para dejar cosas que a lo mejor queremos dejar de pensar en algo que nos hace mal o si estamos estresados con el colegio o con el trabajo. Para mí es la mejor forma de desconectarse. Al menos yo es la mejor forma que encuentro y después porque tenés que imaginarte todo vos mismo. No estás servido en bandeja ahí como en una película y cada uno crea el escenario y el personaje que uno quiere porque yo cuando escribo un libro a lo mejor hago una descripción pero estoy 100% segura que nadie se está imaginando después cuando lo lee lo mismo que me imaginé yo. Entonces te ayuda a crear de alguna manera con la cabeza todo un escenario una situación personas y es algo que solo lo lográs con un libro. Tengo una más porque siempre tengo una más pero viendo el mismo libro cuando te vas tu nota cuando empieza el libro esto me pareció súper interesante también no solo cómo se mete la música en tus libros sino estos temas que afectan a los más chicos a los adolescentes que sufren depresión y vos decís que en noviembre de 2021 UNICEF advirtió que uno de cada siete niños y adolescentes padece un trastorno de salud mental y si en algún momento te sentís como Santi como el personaje no dudes en hablar con alguien de tu familia con un amigo o un profesional. ¿esto viene ligado al feedback también que tenés con tu audiencia? No, en realidad yo ese personaje cuando yo escribí Starly Zoe siempre lo imaginé así lo que pasa es que como ese personaje está solo en flashbacks en esos libros yo nunca lo llegué a contar pero siempre me lo imaginaba cuando yo no sé había alguna escena por ejemplo en Zoe que él le mandaba una carta y él no le respondía yo siempre me imaginaba que él no le respondía a la carta porque estaba sufriendo y la estaba pasando mal y me lo imaginaba tal cual como está en ese libro y un día en una firma de libros alguien me dijo que Santi le caía mal y yo dije claro porque todo eso que yo me imaginé nunca lo conté eso quedó en mi cabeza y murió ahí y cuando me llegó el turno de escribir ese libro justo había pasado la pandemia y bueno y las tasas de depresión y ansiedad y habían subido un montón y la verdad es que dudé un poquito porque yo me lo imaginaba así al personaje pero también era mucha responsabilidad quería que se sienta real y que también la gente que lo padecía se sintiera identificado y no que fuera un mamarracho o algo que nada que ver pero yo lo imaginaba así al personaje entonces no lo pude evitar investigué lo que necesité investigar y bueno la verdad que me escribieron después un montón de gente que se había sentido identificada y que le había ayudado el libro así que tarea cumplida sí ahí veía como se coló digamos el periodismo y lo que se puede hacer también a través de la literatura así que me parece súper valioso si alguien no no la seguía a PAME te pueden seguir en FD oficial FD oficial es el canal principal y después tiene otros así que sigan en la YouTube en Instagram en TikTok que está en todos lados y ojalá que muchos idiomas próximamente ¿tienen ganas de hacerle alguna pregunta? levante la mano es allá tenemos le van a alcanzar un micrófono a ver allá la chica de verde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!